Madre mía Madre mía compañero Capítulo 17 Capítulo final UEFA Champions League Madre mía Es que ha llegado ya el momento Fijaos como vamos de preparados Los equipaciones Para estar aquí todo preparadísimo Para tener una final Donde vamos a luchar El último título Y el único que podemos ganar El posible Yo creo que también El más importante Sí, dentro de lo que cabe El personal Que no gusta tanto Es el más importante En el del club Y de hecho Hemos caído muy rápido En las copas Caímos Bueno, eso En la ronda Ni lleguemos a octavo Ni cuarto ni nada Y en la competición importante Hemos llegado a final Sí Estuvimos ahí con la liga Pero no puedo ser Así que hay que Engancharse a esta Champions Como sea Hay que llevarnos el título Que si la ganamos Habrá un capítulo extra De cada mi compañero Que esta es una serie cooperativa Donde hoy hablaremos quizá De otro modo carrera Otra nueva temporada Bueno, ahora no Que la vamos a hacer con Eh, eh, eh Así que nada Si ganamos a Champions Habrá opción a capítulo extra Que será el caldo de mi compañero Con esa descripción Importante Eh Y vamos con todo Aquí lo tenemos Sí, que tal vez Si vamos a repasar un poquito Lo que ha sido Nuestra temporada Exactamente Perfecto Lo podemos ver Aquí en mi carrera Exacto En mi carrera Si te metes en mi carrera Aquí tenemos un poco Eh, las opciones en general Pero vamos a ver Todo más específico Que la temporada Donde nos exigían Vamos a poner Yo creo que estos son los objetivos Acaba un puesto de Champions Lo hemos conseguido Sí Gana la Copa Nada No lo hemos conseguido Llega la final de la Copa Continental Esto supongo que se referirá No sé si se refiere a A la Champions en sí No lo sé 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 Pero bueno Yo creo que sí Porque si llegar a la final No es ganarla Y bueno Es lo de menos En cualquier caso Hemos cumplido mínimo Un objetivo Que es el de la Premier Y aquí tenemos Donde hemos llegado En cada competición La FA Cup Y la Carabao Cup Ronda 4 Las copas Han sido fatales Ya ves Una repetición incluso De la ronda 4 Las hemos pasado Como a segundo plano Las copas Hay que reconocerlo Luego el proceso De la Premier League Por el Liga Bueno hemos quedado Cuarto finalmente O terceros Muy lejos De esa primera posición Que tenemos ganado Y aquí está Donde nos agarramos Que es la Champions Que estamos en la final Y esa partida única Nos ha costado Bueno hemos tenido Un poquito de suerte Pero al final Ha sido Rival duro El United por ejemplo Y coño Que había que llegar A la final En la fase de grupos Nos ha costado bastante Con la derrota Del PSG Ya veis Que la mayor derrota Bueno aquí no me pone Sí en el otro La mayor derrota Contra el PSG 6 a 1 Que de hecho Casi si podíamos Haber quedado Fuera de la Champions En fase de grupos Si hubiera sucedido Eso No hubiera No hubiera ganado Nuestra temporada Así que menos mal Que sufrimos Aquella fase de grupos La pudimos pasar Fichajes más caros Marco Roy Si la venta más cara 20 millones Que me parece poco Si es lamentable Que la venta más cara Pero bueno Marco Roy Gran fichaje el que hemos hecho Premios al valer del mes No hemos recibido ninguno A ver si ganamos gente O le gana de Champions Bueno a ver Yo creo que A ver Es que hemos sido Un poco irregulares En la liga Pero bueno No pasa nada Mira justo por la posición De liga cuartos Y aquí tenemos La estética final De partidos jugados Por lo menos 36 ganados 7 empatados Y 15 perdidos O sea Más del doble De perdidos ganados Lo cual bien Lo único a lo mejor Los goles en contra Que son quizás demasiado Aún así Son casi 40 de diferencia Sí son 39 O sea Una diferencia Hemos marcado 100 goles Yo creo que hemos sido De los equipos más goleadores Y ahora sí que sí Con esto Y que veáis un poco Bueno ya lo hemos enseñado Vamos directamente al partido Vamos con la final Compañero Es el momento Es ahora Colócate al lado Por favor Y a ver que La equipación que ponemos Yo creo que Me gustaría ponerla local Pero Bueno Puedes cambiarle Al Atlético de Madrid Pero Y si jugamos así Cuidado eh Sí No se diferenciará O la blanca Yo dejaría la blanca Va pues la blanca Pues ahí lo tenemos Local Para ir al local Los otros visitantes Ya que es así Pues ha tocado así 1 de junio En su style Encima Sí exacto El Wanda Metro Monetarra Así que tiene mucho mérito Que el Atlético de Madrid Llega aquí Vamos a por todas Estamos listos Ahí está compañero Calentando a los jugadores Tenemos a Antoine Griezmann Saúl Es este de aquí Sí alemán No por ahí Bueno Si ahora lo veremos A continuación Porque vamos a dejar Todo Absolutamente todo Porque se ve el túnel La copa Bueno hace poquito Juego en la final De la Champions Y lo vi Sí también Es la primera vez Que juego una final En la Champions Ojo Y vamos con todo Por el partido Wanda Metropolitano Está en su casa Sí Tendría que ser Bueno realista Que se vea prácticamente Todo el campo De Tico Madrid Que supuestamente Ahí está nuestro escudo Sí quizás Al mitad mitad No Sí Bueno vamos a contar Como que tenemos Meno gente nosotros Para hacerlo más interesante Vale Lo que sí seguro Es que es su campo Es su ciudad Y es su territorio Ahí tenemos Como los jugadores saludan Vemos a Koki Llano Black Ese de atrás No sé quién es Tenemos a Godín Sí Hemos visto a Saúl A Griezmann ¿Es el Lucas Hernández? Es el Lucas Hernández ¿Rodri? ¿Puede ser? Bueno Ahora vamos viendo Diego Costa No bueno 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 Equipazo Sí hasta Griezmann En 90 de media 89 91 Madre mía Ojo ¿Ya están diciendo Atlético Madrid? No Hombre yo me he puesto Cintas rojas enteras Sinceramente ¿Qué sensación debe ser? Ojo Espérate La trayectoria A ver Se han cargado Juve City City y Inter El Inter llega lejos Tiene mérito Por parte nuestra Lo tope La bola Con la Champions Y enseguida Comentamos Ha llegado el momento Un título Un título Un final Nosotros contra ellos Ya no me la ca Dios Que tpz de la Champions Tío Primer Primera temporada Uf Ahí está nuestro sombra Primera temporada Del cooperativo Amigo de la Champions Oficial Vamos Pues nuestra segunda Champions Nuestro palmarés Sí El palmarés Global Ahora Luego contaremos un poquito El palmarés global Que tenemos nosotros Como técnicos Desde que Hacemos carga Comparativo Que es desde El primer El primer El primer Tengo con FIFA 15 Así que Vamos a por todas Cuatro años después Sí Estuvimos que nos echaron Del Proviso a Dortmund Dos años inactivos Hemos vuelto De PSG Pasamos a Liverpool Bueno, bueno Una locura Pero bueno Vamos a ver Interesante Luego hablaremos de eso Ahí tengo a Champions Vamos a ver Las formaciones Mira, sí Tú tienes razón Lucas Hernández Lucas Hernández Sí Y Tindallá Calabria Lo tengo en el Milan Sé quién es Lateral derecho Cuidado Tiene velocidad Y ta Ta Uf A ver Lo que acojona Es la parte Izquierda Bueno, para nosotros La parte derecha De Martins Calabria Ta Más flojita Inclusive está Hasta Diego Costa Que Grima es más peligrosa Así que la parte izquierda Más peligrosa Nuestro once Bueno Nuestro once Es el once de gala Ya sacaremos luego Probablemente a ese Roberto Firmino Ya veremos Si es un centro campista O algo Pero Cuatro, dos, tres, uno Compañero Vamos para allá Vamos a por dos Pero vamos allá Tres, dos, uno A por el Tres, dos, tres Estoy emocionado Y como he hecho Y no tiene el trainer Porque se lo he hecho Quitar antes ¿Vale? Vamos a por todas Vas, ojito de victoria Eh Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy nerviosa Estoy muy nerviosa Esta primera ocasión Es que tiene Ahora el Tito Madrid Puede ser peligrosa Ya Hay que tener cuidado Ojito Y empezamos Palmando Minuto Tres de partido Jules Martins Vaya chute que le ha salido Hablamos de la banda derecha La floja Bueno, pero prefiero Que le marquen ahora Que es el principio Adiós Es la primera jugada Que nos ha marcado ya Uf, mira que cámara Que guapa Con la vista Esto es duro Pero tío Vaya chute que le ha salido Macho De ahí Se ha parecido al de Pavard Tío Que hoy mete Con Francia Entre Argentina En octavos del mundial Tío Se ha pegado con el exterior Tío Es igual que el de Pavard Vaya golazo Pues nada Empezamos Palmando Y justo por la banda derecha La banda floja Eh No me gusta esto Me gusta para nada Un tiro, un gol Efectividad 100% A ver nosotros Nosotros también podemos Hacer lo mismo Tío Esperemos Ah Se ha llegado tío Vale La banda para Robertson Vale, balón para Robertson Robertson Abrimos para Marco Reus Apóyate otra vez aquí atrás Uf Robertson Fabiño Pégale Ah tío Es que Bueno Primera ocasión No está mal Va Fabiño Proba el primer disparo a portería Para afuera Es que Oblak Va a ser jodidísimo Va a tirar ese portero Madre de Venga tío Cuidado No me no Vaya es al suelo Madre mía Uff Tía chaval Madre mía Defienden con 4 Tío Y mira como se plantan Enseguida Tío Tocándola Está muy bien El Atlético Madre mía Tenemos un equipo enfrente Hola no Eso no nos lo pueden hacer Tío Eso no nos lo pueden hacer Hola Lo ha pitado 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 Vamos Timo Mira Te ha apoyado Aquí atrás Con Marco Reus Marco Reus Marco Reus Pero por qué los nuestros Nos meten gol Tío Era buena No Tiene que probar El disparo Tío Está claro Que creo Que tenemos Que pillar Al contra Si Boquitío No sé No toques Mucho ¡Empachala! Nada Ahí ¡Sí! ¡Vamos! ¡Empachala! ¡Empachala! Menos mal Mira ahí ¡Empachala! No lo ha pasado Pero bueno La recupera Salah Enorme Salah La Champions Desde cuartos Está apareciendo En todos los partidos Llega a la final La recupera asistencia Y manear Así que sí No perdona ¡Ataco! Empatamos el partido Minuto 20 1 a 1 Tiene pinta de final Bonita ¡No sé qué hacer! No sabía qué hacer ya Tío Me han revesado ahí Había demasiados Y ¡Bah! Hostia tío Cuidado Ahora la contra Que los han pillado ellos No me lo creo ¡Uy! Otra vez este pibe No eh Digo otra vez este pibe No No, no, no No logro entenderlo Tío ¡Uy! Ese penal Gol ¡No! ¡No tío! ¡Uy! ¡Uy! Ese penal Tío como me ha rozado El pie de Mané Muy bien Mané Muy bien Mané Pero me gusta Ha sido una buena jugada Tío Ha sido un buen intento Eeeh Cambia No puedes cambiarlo No se va a dejar A ver si está bien hecho ¡Mua! Lo que iban palmar ahí Lo que iban palmar ahí Griezmann Tío Ufff Creo que nos ha ido Chaval La salva tío Ay que buena Nooo Joder Es que la pillan todas Tío Puta pierna de esta No pues ¡Tírala! ¡No tío! ¡Me cago en la madre! Pero me gusta este partido Que estamos haciendo Tío Estamos siendo muy peligrosos Tío ¿Ves ahora? ¿Ves ahora? ¿Vamos? ¿Vale? ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué puto gol! ¡Vaya jugador! Tío Ya está Se acabó Se acabó la final Ya Vaya jugador Dios Que golazo Acabamos de meter ¡Qué gol tío! ¡Guay! ¡Vaya jugador eh! Precioso Precioso Y luego ahí está Marcos Royce Cómo chuta este tío Cómo chuta este tío Final de la primera parte Vamos a llegar Es que no había otro sitio Por pasar eh No, no, no Y era Black Mira Uf ¡Ulo! Como es el tío el loco No, no, no Es el tuyo seguro eh Sí, sí Porque le cambió las pilas de poco Vamos tío ¡Bien, bien, bien, bien! Bueno, a ver Hay que tener cabeza eh tío Sí, hay que jugar con cabeza Porque tenemos la ventaja Ahora hay que aprovecharlo Sería muy bonito marcar Antes de que lleguemos al 60 El 1-3 Y partir un poco con la ventaja Enorme partido Vamos a ver estadísticas Salah no ha parecido tanto Pero estamos haciendo un partidazo Tenemos tres Pero hemos dado Valor al palo Al palo Al palo Al palo hemos dado Sí Así que muy igualado Ganamos un poquito la posesión Vamos con la segunda parte Vamos con la segunda parte Muy dulce Ay, la Champions Que no está casi tío Eh, eh, eh Tranquila, tranquila Vamos, va Vamos Oh Esa cosa no sé la que hacer Pero bueno Ya me sirve Ya me sirve esta jugada Sabemos Sabemos conectarle Y buscar Ay Parecía que sí Corner, corner, corner Corner, me parece que es otra vez Corner, sí Es que cuando tiramos muy centrados El cabrón de los blancas Coge todas, tío Se va a tener encima Iba a salir Voy a volar Hola, tío No, no Ha sido ya la mía, eh Va, tío ¿Dónde da el pase? A Darnold Vaya suerte también, eh, tío Ah, como que duele Va, 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 va Va, tío Joder Va, venga A cabeza, tío Va, Sara, va Estamos haciendo buena Segunda parte también Sí, sí, exacto Va, tranquilidad Sí ¡Cajones! El Pichichi marca golito 75 de partido Buah Buah Yo era clave, eh Minuto clave Porque hay que aguantar ahora, eh ¡Coño, joder! ¡Ah! Muy buena, tío, ahora Hemos pillado un buen contra-ataque Sí, sí, muy buena Hemos conectado bien Muy bien, Sara Hombre, claro que sí Y además Es Pichichi Y llegan los 10 goles, ¿no? Que eran importantes 10 goles, 10 goles Perfecto, vamos Vamos Va, 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 va Lo tenemos en la mano, tío Uno más Y está sentenciado esto Uno más Y está sentenciado Están nerviosos Muy nerviosos Vale, vamos a hacer un cambio Vamos a meter ahora Que puede ser clave a Roberto Firmino El resto se queda tal cual Sí, está todo bien Sí Royce está un poco tocado Así que es buen momento Para cambiarlo Y buscar lo que sería El gol de la ventaja Jugar con Roberto Firmino Que estará bien Uno Están muy bien Madre mía Y están Que sacan los dientes ahora, eh Que no nos empaten, chicos Tenemos la final Tenemos la copa de un asa, tío Va No, no gano Ni de puta coña No ganamos ni una aérea Ahí Gol ¡Oh! Toda la potra, tío Toda la potra A mí me hace los cambios Como un loco Me hace los cambios Como un loco Me pongo ahí en manga Vale, va No, no, no ¡Mira lo! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito, tío! Era lo bueno Era lo que tenemos que hacer Tío, me cago en la puta Campeones, tío Bueno, ganamos la Champions, chicos Ganamos la Champions Era importantísimo Ganar esta puta Champions, tío Era lo único que nos quedaba Una final Y ahí está Tapatazo Para adentro, tío Mané Partido muy bueno de Mané Sí Doblete, ¿no? ¿Ha hecho? Sí Muy bien, tío No sé cuánto gol se ha metido al final Ahora lo vamos a ver Aquí sale A ver si ha llegado con suerte A seis golitos Muy bien, tío Muy bien, Mané Muy bien, Salah Qué guay Es que es como la vida real Todo el equipo va de arriba Hemos pillado un contrato Qué guapo Y ya está Y a dos cuatro sentencias Tío ¡Ya! ¡Y a pitamos! ¡Ah! ¡Cafel! ¡Cafel! ¡Oh, eh, oh, eh! ¡Y bueno, chicos! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y bueno, chicos! ¡El equipo! ¡No, no hablaremos de todo eso! ¡Ah, vámonos, tío! ¡Sí! ¡Pfff! No ha sido fácil, ¿eh? No No ha sido nada fácil Pero hay que Exceptuando porque nos ha marcado el minuto 3 Desde que hemos empatado Ya nos hemos puesto otro lado por delante O empate Así que muy bien Ahí está el equipo Hemos racionado bien al empate Con el Nostaluzi Hemos empatado rápido Que también ha ido muy bien Sí Luego el 1-2 Nos han empatado Tras un error mío Menos mal que hemos ganado la Champions Porque siempre hubiera rayado un montón Ya ha tenido Salos Hasta ganar Con el siguiente equipo Con otro equipo La Champions ¡Qué guapa, tío! Y ahí está la Champions, chicos Ahí está la Champions Ahí están los jugadores felices Que lo van a celebrar ¿Y qué edad levanta? Eh... Vichy Mataide Vichy Mataide me sirve Me sirve un jugador muy importante de la sala defensiva Y... ¡Goooo! ¡CAMPIONES DE LA CHAMPIONLINE, chicos! Ahí lo tenemos Que bien, tío Brutal, amigo Sí Pues ahí está, chicos Habrá capítulo extra en el canal de mi compañero ¿Vale? Ya sabéis que esta es una serie cooperativa Haceremos entre canales Así que el siguiente lo tendréis Quizá en unos días O como mucho El viernes o sábado que viene Donde jugaremos la Supercopa de Europa A ver quién es la... El... Que ha ganado la Europa League Exactamente Ahora, de hecho Ya habrá salido Ahora lo miraremos O lo dejamos por sorpresa Ya veremos Y bueno ¡Wow! Brutal, brutal, brutal Sí Salvamos la temporada de ganar de la Champions Totalmente La salvamos la temporada de ganar de la Champions Porque es el título más importante Y qué bonito, tío Es que está precioso, tío Está espectacular Y es verdad que la forma en que hemos ganado este último gol La última minuto Última jugada En plan Aquí se acaba la Champions O nos hemos matado ahí Bonito, tío Es... Es... Sí Es espectacular Y además yo creo que Ahora veremos estadísticas Yo diría que MVP ha sido Diría O Salah, Royce O Mane Uno de esos tres ha sido MVP Yo diría Y luego Fabiño también ha usado mucho Ha tocado mucho la pelota Pero bueno Yo diría que uno de esos tres Salah, Mane o el... O... O... Joder Marco Nois Y sobre todo las estadísticas Fijaros que golazo ha metido aquí el Sol Martins Bueno Vamos con todo Ahí está Sadio Mane Sadio Mane Ha sido ganador Mira Timo Werner También muy bien Timo Werner no ha metido goles Ha dado dos asistencias Timo Werner Sí, está muy bien Una ha dado Salah y otra Fabiño Dos Timo Werner Goles Uno Salah Don Mané Y el otro Royce Royce que está ahí en el banquillo Media 9 con 2 9 con 5 9 con 1 Y 9 con 4 9 con 1 Fabiño Que también te lo acabo de decir Fabiño muy bueno en el partido Toca muchos balones Muy contentos con el equipo Y al final Bueno, pues ahí está Las ocasiones Las estadísticas La posesión para nosotros Las ocasiones El balón al palo En general En general nosotros Claro Justos campeones Sí, ahí está Justos campeones Que hace que no vayamos Del club No sé si volveremos Alguna vez al Liverpool Pero hace que no vayamos Del club contentos Tenemos dos Champions Vamos a las de palmarés Que tenemos Porque hay que retomarnos A 2015 Sí Primer año que hicimos Modo carrera cooperativo Manchester United Sí, ahí lo único que ganamos Fue la Champions Porque en las Copas Nos echaron Y en la Liga también Llegamos como el culo Bueno, en la Liga Me parece que llegamos segundos Bueno, sí Con poquitos puntos Deferencia Así que casi la ganamos Luego fuimos Borussia Dortmund 2016 Nos echaron O sea, vamos a Poner un troco Vaya que nos echaron Porque la serie Se quedó a medias Y tras dos años De estar pensando En volver a los campos Estuvimos en el PSG En el FIFA 18 Donde hicimos dos Copas Sí La Liga no la ganamos Ni la Champions tampoco Y esta año en el Liverpool Repetimos la hazaña Que hicimos con el United Que es la Champions De hecho Dos equipos ingleses Con los que hemos ganado La Champions Pero es únicamente Sí, sí, tal cual Veremos a ver No está mal No, no, no Dos Champions Ahora veremos si sumamos La Supercopa de Europa Y dos Copas Tenemos cuatro títulos Pero dos de ellos La Champions está muy bien Hemos quedado un poco mal En la Liga Pero bueno Bueno, a ver Todo no se puede tener 12 juegos de la competición Vamos a ver si es Salah Yo diría que va a ser Salah Efectivamente Salah Y además También ha sido seguramente Y mira, el Valencia Es campeón de la Europa League Ostras, pues el Liverpool Valencia No está mal Sí, muy interesante Y yo diría que también Así os hará Bota de oro Porque ha metido Tienes cuales Así que chicos Pasamos ahora a hablar De lo que es La siguiente temporada Al modo carrera cooperativo Bueno compañeros Pues tras haber Acabado Sin contar capítulos Que tenemos acá De mi compañero Lo que sería El modo carrera cooperativo Con el Liverpool El equipo con el cual Arrancaremos La siguiente temporada Es El Atlético de Madrid Ahí lo tenemos Atlético de Madrid Que es justamente Y ha quedado bonito Que nos enfrentemos a él En la final de la Champions Es el equipo con el cual Intentaremos volver A ganar la Champions En el modo carrera cooperativo Probablemente llegará Una semana Después O de aquí a unos días De que terminemos El capítulo extra En el canal de mi compañero O sea quizá La semana que viene No la otra Es cuando empezaremos En mi canal Ese primer capítulo Nuevo carrera Al Atlético de Madrid Y Si permanecemos en directo Si no pues Si no pues bueno Lo grabamos Exactamente Tenemos un capítulo De introducción Con un primer partido Donde podéis participar En los fichajes Y poner todo Yo creo que nosotros Creemos que os va a gustar El Atlético de Madrid Estamos en la Liga Española Volveremos otra vez A la Champions Y con el objetivo De jugar otra vez Una final de la Champions En nuestro estadio Porque en principio Es la final de la Champions Exactamente O sea en nuestro estadio Con lo cual Un Atlético de Madrid Incluso Imagínate que llegamos A la final Y nos toca otra vez Un Liverpool Una final de la Champions No va a ser el partido Y básicamente nos hemos decantado Por eso Hemos hecho Cuatro modo carreras Cooperativos Se dejó a medias El de Borussia Dortmund Pero fue en Alemania Hemos hecho United y Liverpool Los dos en Inglaterra Y League One en Francia Nos falta La Liga Española No hemos hecho Ningún equipo Y básicamente Hemos cogido El Atlético de Madrid Porque la final Es en su campo Exactamente Aparte tiene un buen equipo Creo que podemos Hacer una gran plantilla Tiene buenos jugadores Podemos vender Algunos incluso Ya hemos pensado Que zona de reforzar Y sobre todo Pues ahí intentaremos Hacer Pues el triplete Y ganar siempre lo máximo Yo estoy ilusionado Porque eso La Liga Española Siempre mola Barça, Madrid Sevilla Todos son equipos Que también molan Estos partidos Exactamente Así que eso Este modo carrera Lo dicho Lo empezaremos Y intentaremos acabarlo Si puede ser Lo intentaremos acabar Para finales de agosto Para Si es antes Si es un poquito más tarde Un poquito más tarde Pero lo suyo sería Antes de que Llegue septiembre A acabarlo Para luego ya preparar FIFA 20 Que Obviamente Tampoco vamos a dar Tantas pistas De los equipos Los equipos Con los que haremos Modo carrera Pero encima Tendremos Buscar cositas nuevas Y Y de trámite Pues tenemos En este FIFA 19 Que es la Champions Otro modo carrera Cooperativo La segunda temporada Este año Pero en si es la quinta Si La quinta La quinta temporada La quinta temporada Ya Donde Eso Atlético Madrid Es el equipo escogido Así que nada Dejar un buen Apoesta final Exactamente Partidas hemos hecho Compañero Y recordar Nos vemos en mi capítulo Exacto En unos días Lo tendréis Importante La Supercopa Europa Aún podemos aspirar Nuestro palmarés A ganar un título más Que eso es importante Siempre Además la Supercopa Europa Solo la juega el campeón De la Champions O Europa League Y nada Nos vemos muy prontito Con ese primer capítulo También de Atlético Madrid Chao 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 Gracias.